El bullying es una situación que preocupa mucho la sociedad actualmente. Ocurre muy a menudo. El bullying es un comportamiento agresivo repetitivo y deliberado dirigido por uno o más individuos hacia una persona. Este comportamiento se caracteriza por un desequilibrio de poder. Las dimensiones del bullying pueden ser físicas, cuando implica agresión física como golpes, empujones, verbal con insultos, amenazas, emocional o psicológica con aislamiento, rumores, manipulación o cibernética, cuando utiliza las tecnologías para acosar como mensajes ofensivos, difusión de vídeos y cosas por el estilo. Los roles involucrados son el de acosador, víctima y observador. Los factores contextuales que pueden afectar a la situación de bullying y hacer que ocurra el entorno familiar, el entorno escolar o el entorno social. Y las consecuencias del bullying para la víctima pueden ser problemas emocionales, bajo rendimiento académico, aislamiento social y en casos extremos ideación suicida o el suicidio consumado. Para el acosador, el desarrollo de comportamientos antisociales pueden repercutir problemas legales y dificultades de relaciones interpersonales. Y para los observadores puede provocar sentimientos de culpa, miedo o normalización de la violencia. Los problemas educativos para estudiantes, padres y maestros promueven la empatía y enseñan estrategias de intervención. Y las políticas institucionales, el apoyo psicológico y las actividades comunitarias pueden formar parte de una intervención para prevención del acoso escolar. La intervención individualizada es un poco diferente. Con el acosador se empieza por una evaluación psicológica, luego se imparte una terapia individual, terapia grupal y psicoeducación. La intervención con la víctima cumple con apoyo psicológico, red de apoyo social, técnicas de asertividad y seguridad. La intervención con el observador consiste de mucha psicoeducación para concienciar y educar, empoderamiento, para que entienda que de su respuesta depende que continúe o minimice el acoso y el fomento de la empatía. En Amalgama 7 trabajamos de manera integral las situaciones de acoso y de bullying y por eso intervenimos capacitando a padres y a maestros con la intervención familiar y escolar. trabajamos haciendo talleres también con psicoeducación a nivel grupal en las clases y ayudamos a establecer protocolos de intervención en caso de detección de acoso en la escuela. Muchas gracias.